Y había un hombre ciego de nacimiento que negaba que hubiera tales cosas como el sol, la luna y las estrellas, o que hubiera colores, e intentaban en vano convencerle de que otra gente los veía. Y le llevaron a Jesús, y él, ungiéndole los ojos, hizo que viera. Y se regocija lleno de admiración y temor, y confesó que antes estaba ciego, y ahora, después de eso dijo, lo veo todo, lo sé todo, distingo todas las cosas, soy un Dios. Y Jesús le dijo, ¿Cómo puedes saberlo todo? No puedes ver a través de las paredes de tu casa, ni leer los pensamientos de tus semejantes, ni entender el lenguaje de los pájaros o de los animales salvajes. Ni siquiera puedes acordarte de los acontecimientos de su vida hasta la fecha de su concepción o nacimiento. Recuerda con humildad cuánto permanece desconocido para ti, es decir, invisible. Y si lo haces así, verás más claramente. Después de estas palabras, se aleja Jesús de Galilea y fue a las orillas del Jordán, a Judea, y le siguió una gran muchedumbre que allí sanó a muchos. También fariseos vinieron a él para atentarle y le dijeron, es lícito, según la ley, que un hombre repudie a su mujer por cualquier motivo. Y él respondió diciéndoles, en algunos pueblos un hombre tiene muchas mujeres y repudia a quien quiere por causa justa, y en otros pueblos la mujer tiene muchos esposos y repudia a quien quiere por causa justa. Y en otros pueblos el hombre está unido a una única mujer en amor mutuo, y este es el mejor y más elevado camino. No habéis, pues, leído que Dios al principio creó al ser humano para que fueran un hombre y una mujer, y dijo, por eso dejará el hombre o la mujer a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer o marido y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una carne, lo que Dios, pues, unió, no lo sabe el hombre. Y le replicaron, ¿por qué? Pues, ha mandado Moisés escribir el libelo de repudio. Y él les dijo, por la dureza de vuestros corazones sufrió Moisés que os separéis de vuestras mujeres, igual que en muchos casos os permitió comer carne. Pero en el principio no era así. Y os digo que quien quiera que repudie a su mujer a no ser por un motivo justificado, y se case con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron, si esta es la situación del hombre para con la mujer, no es bueno casarse. Él les dijo, las palabras no las captan todos, sino solo aquellos a quienes ha sido dado. Porque hay algunos célibes que nacieron así del vientre de su madre, y hay célibes que fueron hechos por los hombres, y hay célibes que así mismo se han hecho tales por amor del reino de los cielos. El que pueda captarlo, que lo que sea.